En algún lugar del país del Cava, en España, cerca de Barcelona, se encuentra un tesoro bajo el suelo que cada año deja salir alguna de sus joyas a la superficie. Un tesoro cuyas joyas brillan con un dorado muy especial y cuyas riquezas se cuentan en emociones. Te invitamos a descubrir y a compartir con quienes más quieres este tesoro llamado Segura Viudas. Si Segura Viudas es un tesoro que vale la pena descubrir, es porque su proceso de elaboración sigue un método artesanal comprometido con la calidad. Todo ocurre en un lugar único, la heredad de Segura Viudas, cuyos orígenes se remontan al siglo XI. En la heredad, las uvas se recogen exclusivamente a mano, se crean las levaduras en la propia bodega y el envejecimiento de los vinos se prolonga hasta conseguir la personalidad única de estas pequeñas obras maestras. Los enólogos de Segura Viudas son auténticos maestros artesanos apasionados del Cava, obsesionados con superar constantemente sus propios estándares de calidad. En Segura Viudas se cuida hasta el más pequeño detalle. Todos los cabas se elaboran en la misma bodega. Como dicen ellos mismos, queremos que todas y cada una de las botellas contenga la emoción que nosotros sentimos al crear el Cava y poder emocionar a todos aquellos que lo disfrutan en su copa. Conseguir que, a la vez, ellos también quieran compartir ese sentimiento con sus amigos. Lo mejor de algunos secretos es compartirlos. Conocer Segura Viudas es la aventura de buscar algo muy especial y la satisfacción íntima de encontrarlo. Es el encanto del original. Lo auténtico. Lo único. Lo irrepetible. Un tesoro no puede ser descubierto por cualquiera. Se requiere ser especial y saber que el valor real de las cosas está en lo que nos hacen sentir. Así son quienes se encuentran Segura Viudas. Saben lo que quieren y adoran encontrar nuevos secretos. Se sienten bien descubriendo pequeñas joyas y sorprendiendo a su entorno con ellas. Y así es Segura Viudas. Un tesoro por descubrir. Una puerta abierta a la aventura. Una invitación a compartir la perfección más original con quienes más amas.